PINCHES VERGAS HORA 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 PINCHES VERGAS Hola desconocidos de Youtube Soy el Tunas del Team Zarritas Y ya estamos de nuevo en Epic Battle Fantasy 5 Y vamos a cruzar para el otro lado Para allá Así que vamos contra el Monolito Monolito nórdico Univólem de corazón Veneno y hielo A ver No, fuego Usemos fuego No, solo en el gato hechicero Y... Tu Simoa para todos Bien Y Ana Ana, 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 Ana ¿Qué harás Ana? Pues lluvia de hielo Sí, todos andes al hielo Bien 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 Ahorita voy a intentar mutearlos Principalmente por el Monolito Bien Y para ustedes Un ataque aéreo Chale, no se murió ¿Qué? ¿Qué? Exactamente se teletransportó Ese ataque no lo tenía en el demo No me lo esperaba de veras Pero para nadisima Ok Entonces si la única solución es matarlos Bien Aunque supongo que ese ataque debe estar más débil que sus ataques mágicos Y mientras está así Pues no puede cargar para hacer sus hiperrayos y jalados así Está bien heavy Y ese también está bien heavy Un perro mago Bien Bien So curate Y más veneno Vamos a invocar un conejo de baba por si acaso Vamos a invocar un conejo de baba por si acaso Vamos a darnos nuevecitos Y vamos a Darnos evasión extra también Bien Por eso lo hice Si, ya sabía que venía algo heavy Vamos a eliminar primero a este Vamos a eliminar primero a este Vamos a eliminar primero a este Charly ya están aguantando más Sacro y fuego Esto Esto sacro Ah, bien Bien Y sacro también Ok Vamos a intentar disiparlo ahorita Disiparlos a todos Tiene menos vida en de arriba A ver, intenta de nuevo Bien Bien esquivado Ahí si ya está preocupante Y elimina este No me di cuenta de que Es ataque mágico Aumenta nuestra defensa mágica Y tu utiliza No 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 Carga A ver Si lo muté estaría de lujo Bien Dale turno extra a Natalie Dale turno extra a Natalie Revive a sin patas Y tu trae a Lance Resiste explosión pero Ah de todas formas no tengo suficiente ¿Fuego? Fuego si Si Pues dale ya para quitarnos Es Chate Ah Ah Valealos Ouch Ouch Bombardele a toda tu familia Deberías Ray Amar Ah A ver, vamos a ver Oh Pues está heavy eh Pensé que iba a ser una porquería Pero no Tormenta Glacial Ahora estamos en un equipo mucho más equilibrado Natalie Se te da bien atacar a los enemigos en grupo Y ya son experto en rematar a los más grandes Aluvian de hielo Aluvian de hielo Aluvian de hielo No feles Que a fuego se resisten Que a fuego se resisten Así que ya se Así que ya se Y nos queda eso No se lo que es Aluvian de hielo Aluvian de hielo Aluvian de hielo A ver, vamos a ver si ya tiene... ¿Quién estamos esperándole para algo a Shidori? Ah, Lance... No, no era Lance... Ah, sí, para el hiperrayo, ¿no? Ah, pues ahí está. Gas venenoso... No, de todas formas solo era ese el que quería hacer de una vez. Los demás ya saben que al final del capítulo... Ah, pues vamos por el siguiente. ¡Hola! Un mamut la nuda está en peligro de extensión, así que es difícil ver uno. El pobrecillo debería huir. ¡Sí, debería! Fuego, oscuridad y veneno. Vamos a utilizar el feno de oscuridad. Y ahora sí, veneno, que es a lo que es más débil. Contra este que tiene menos vida. Están bien poderosos. Creo que oí como se rompieron varios huesos y también unos cuantos órganos. Están bien poderosos las cosas. A ver, traigamos A sin patas. Me bloqueo ataques. La oscuridad, fuego y veneno. Pues fuego es lo que nos queda. Bien esquivado. Bien esquivado. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Ahí está. Veneno para los dos. Pos, dale al que ya está envenenado. ¿Por qué no la esquivas sin patas? Ay, no tengo el revivir. A ver cuánto cura natal. Los tímpanos me explotaron A este, a este viene Ternura Mata ataque Ok, la ternura me da igual Me sigue dando igual Y no sé si puedo atrapar uno No, no puedo Obscuridad también son débiles Y me acuerdo que les bajaba Creo que ataque No, no les bajó nada de nada Bueno Puedo matar al menos Lanz curanos a todos Bueno, a Nathalie nada más Y Matt Dale Ouch Ouch Matt Revive a Nathalie Nathalie revive a Lanz Estúpida Anulación post-mortem Uno Dos No, Feles Sí, eso necesitan Ya, ya con eso No creo que A ver Uno F Ah no, esto no le hace daño Bien Que los penes Con ustedes Todavía no puedo Gracias Me salí por esquivar Que podemos hacer A ver Dando reflejo Esto Y Tom A ver Uy, perdón Esa fue una chapuza Dependerle a la suerte No basta Hay que debilitar Más Cualquier golpe Golpe que le dé Lo va a matar Mira, se murió Se la sabe Wow, que ráfaga tan potente Estos enemigos Te darán buen deber Seguro que ahora Cargaré esa habilidad Porque revivió Cansancio de libertad Se me había olvidado eso Libera tensión Bien Esquívalo Con cual podía Infligir debilidad Maldición Parálisis Desdicha Debilidad Vale Implicar debilidad Ligereza Dependen del arma Equipada Aquí sí Veo Sí tengo que Mutear Tambaleo Mutear Parálisis Debilidad A ver Bien Ahora sí Ya no me jodas Que todavía va No me digas Que todavía Se va a resistir Debilitado Ataque mágico Y ataque físico Bajos Y aparte Con debilidad No creo Que se libre De nuevo No sería Es una estupidez No falen Espero que No hayamos Detengido A la especie Esta no tendrá Azúcar ¿Verdad? En serio Es importante ¿Por qué nos puso Porque matamos Al otro mamut ¿Pero qué? ¿Por qué? Igual va reviviente Y no mata A ver Vamos a envenenarlo A ver Si sirve Si sirve El que pone Debilidad Ahí está Vamos a empezar A sacarme bien No me excepciones Ahora Trae a más Leyenda Ya tiene quemadura También Juramos a Natalie Ya lo va a matar Ah No A ver Si este Si Debilidad Quemado Envenenado Con todos Los stats Bajos Ay Al fin Ofeles Ok Ya podemos Pasar al otro Lado Ah Por aquí No hay nada Interesante Solo hielo Y más hielo Retrocedamos No llevo la ropa Adecuada Para este clima Regresemos A mi fortaleza Y entregamos Unos lanzallamas ¿Por qué Me siento Como si fuera Una niñera? ¿O qué? Ah Tenemos todo Me da vergüenza Preguntar Pero no tuve tiempo De rendir suficientes Antes de ir de casa Así que Toda comida O ropa Que le sobra A tu grupo Me serviría mucho Toma Gracias Esto sirve Puede enseñarte Un hechizo ardiente Que servirá Para mantenerte caliente Supernova Eso es límite Creo A ver Se lo podemos Poner Ah No No puede A ver Y si se los Cambiamos Por ejemplo Le quitamos Si sin patas Tampoco tiene De fuego Y si tiene De agua Vamos a quitarle Este Le ponemos La supernova Y ahora No le ponemos El tsunami Mejoramos Uno Dos Tres Ahí está Ya es nivel Cuatro Es que Para Natalie Tengo Estoy esperando Una especha Gina y yo Nos escapamos De Pueblo Pinarrojo Tan pronto Como los monstruos Nos invadieron De todas maneras No nos gusta mucho Este lugar Era deprimente No nos gustaba Mucho Ese lugar Era deprimente Ah Eso fue cuando Caí en meteorito Como está Como está Ahora el pueblo Sigue en pie Pero probablemente No por mucho tiempo Vamos a acampar Aquí por un tiempo Y luego buscaremos Un lugar agradable Parece que Pinarrojo Se suma a la lista De desatres Que debemos arreglar Está de camino Al lugar del impacto No creo que Debamos confiar En estas desertoras Si son desertoras A fin de cuentas A ver Puzzle Así Deberíamos poder Hacer esto Echale Esto Esto Así 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 Y así Así No Me equivoqué A ver A ver Ah Miren Hay una palomita ¿Cuántas llevamos? 5 De 10 Ok Entonces Sería así No Así 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 No Es que tengo que quedar aquí Aquí en este pilar Y para eso Tendría que Ah Aquí imbécil Ah ya vi No puedo aventarlo Pero encima Es el de más lleno Ok ¿Qué? Creo que no puedo pasar Ah Tengo que llegar En la balsa Al parecer Resolvamos este Puzzle Y ahorita Vemos O sea La única forma De llegar Es por aquí Por esta parte Así que Para eso Tengo que dejar El cubo de hielo Aquí Aquí tiene que quedar Un cubo de hielo La pregunta es ¿Cómo hago Con los otros hielos Para que ese hielo Me deje aquí? No es que no puedo Entrar por aquí Si pudiera entrar Por aquí Sería fácil Porque entraría así 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 Y listo Pero no puedo Entrar por aquí Si tengo Olvídalo No necesito Si quieren Ah no si Porque me saca De Ok Y la otra Sería encontrar Una forma De quedar Ya vi Si Ya vi Esto va a ser aquí Esto va a ser ¿Qué imbécil soy? Primero tenía Que bueno Ya Igual ya vi Comer Primero tengo Que llevar Este hasta allá Oh Tarte Ese ahí se queda Ah bueno Ah bueno Puedo llevar Este Ese ahí se queda Y este ahí Se va a quedar Ahí arriba Está bien fácil No sé cómo No me di cuenta No me di cuenta Antes Arco Al fin Un arco De fuego Forja Arcos Ahí está Es que nos faltan Un buen Desafiros Plata Y tengo que ir Por la Y ahora sí Vamos a mejorar Habilidades De Matt Vamos a Mejorar Pues cualquier Cosa En realidad Vamos a Mejorar Sismo Y de una vez Torrente Y de una vez Sobrecrecimiento Y ya Ya llegó A nivel Máximo Ahora con Nathalie Vamos a Mejorarle El Sanar Naturalmente Digne Que ahorita Le estamos Usando Mucho Lance 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 Tenemos que Esperar Para Tu vez Venenoso 6.000 De Ana Pues ya Se lo estamos Subiendo A 5 Así que Aluvión Bendito Y ya De Sin patas Nada Pues les doy La supernova Ok Vamos a Guardar Vamos a Salir Y Eso va a Ser Todo por Hoy Ya saben Que soy El Tunas Del Tean Sorritas Gracias Por Ver Y Ahí Se ven Y Que soy